Muy bien, Job Control Language. ¿Qué era el JCL o el Job Control Language? Fue la primera interfaz, la primera consola de comandos con el sistema operativo. En Linux, por ejemplo, hoy en día lo que utilizamos es, típicamente es Bash, que es la consolita Linux a la que estamos acostumbrados. JCL fue el Bash de su momento. Iba a ser una tarjeta perforada especial que era para hablarle al sistema operativo. No era el programa del cual queríamos obtener un cómputo ni procesar. Iba a ser una tarjetita que le decía al sistema operativo comandos de orden. Como decirle, este programa que viene a continuación tiene que compilarse con el compilador de Algol. Los datos están en las primeras 30 tarjetas y el programa está en las otras 70, por ejemplo. Esa era la clase de información que tenía el JCL en su momento. Entonces, las tarjetas de JCL, tal como les comenté, se quería automatizar todo lo que era el uso de la máquina dedicada. Se tenía un puñado de tarjetas con varios programas y entre programas iban a estar las tarjetas de JCL que delimitaban los trabajos. Entonces, iban a estar intercaladas entre los trabajos de los usuarios. Tenía una sintaxis primitiva, pero es un antecesor de lo que son las consolas de comando modernas. Entonces, esto fue el JCL que fue la primera consola de comando moderno. Gracias. 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 Gracias.